Yo represento el bloque donde se vive del noceo Donde hay otro de tigre y también de fariseo Aquí te noquean como Tyson en boxeo Y si entraste privando en chulo, manito yo te veo feo Te hacen un bloqueo, pa' quitarte los tuyos Cada cual tiene lo de él, o sea cada quien con lo suyo Y unos te viran por envidia, otros lo hacen por orgullo Alguien por necesidad, por eso con nadie me embullo Así es el barrio, lo que se está viviendo a diario El tigre guillao de palomo y el más palomo es sicario También he visto aqueroso como un guille de empresario Y lo pillan en la esquina pa' cobrarle su salario Dame datos, dame lo de donde era Tampoco un tigre rompero que tenga los poderes Ya yo sé lo que tú quieres Dinero, placeres, que te agarres y te encueres Vamos pa' mi casa y te quito la ropa Sacaba la cerveza y ya le vino la copa Mami no le pare que en alta está la nota Alta de volumen y explota Llego a la disco y ya me estoy ubicando A la cola, me ubica como es que lo hacemos Yo va a rapar de versos y enseguida resolvemos Tenemos dos, siete como esto sube Yo rapeo en otras galaxias y yo rapeo por las nubes Represento Minican en Barcelona 24-7 controlando la zona Tenemos un flow sicario Cuanto nuevo es el barrio Aquí nos rompamos, siempre nos buscamos a diario Me le pegué y se me pegó Y nos fuimos a fuego No sé cómo ella Se me pegó y me dijo que La noche de este mes Yo me la vi Pa' yo Me le pegué y se puso bien a fuego Me dijo que esta noche va pa' larga y no es juego Que se pone en alta cuando ve que me le pego Después de par de tragos le gusta como le brego Y se pega Lo que me gusta de ella es que en la cama no juega Y si hay que hacerlo fácil no tiene ningún problema Ella tapa a mí Desde que llegué a la disco Ella me ubica y yo la ubico Porque ella sobresale entre todas las mujeres Anda en búsqueda de un tigre que tenga los poderes Como yo Baila el dembow Cójalo slow Mami chula no digas que no Como estaba previsto la tipa se puso freca Le pedí el break y nos fuimos de la discoteca Ella estaba dura y con la cabeza media hueca Me puse lo que pico con el flow de esa muñeca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.